Yo sé que a pesar del tiempo, bebé, ya nada es lo mismo Confiésame que todavía me piensas, si el corazón quiere la mente juega Y ya te volviste otra cosa, ahora te ves más peligrosa Si antes me gustaba, ahora me gusta más, tiene cara de santa y es pura maldad Mala mía, mía, ande yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días Mala mía, mía, ande yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días, días Quiero entretenerte en los lunas y los martes enamorarte Hoy viviendo son pa' disfrutarte Los fines de semana, te castigo en la cama Yo sé que tú eres mala, dale chambé Y jala que tú eres guapa, pero no guapea conmigo Yo antes a ti te daba y tu almohadera testigo, yeah Contigo yo soporto un replay Rompemos la cama y también la ley Ahora tú estás más crecida Tú estás mucho más atrevida Tu amiga a mí me lo decía Que yo me arrepentiría Mala mía, mía, antes yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días Mala mía, mía, antes yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días, días Tú no eres una mala, tú eres malísima Tú peleas conmigo pa' después hacerte la víctima Y ahora que estás top, vuelco en tu McCandyshop Lick, lick, lick me like a lollipop Mami, suelta ese paquete y entrega ese paquetito De eso es un crimen, yo cargo con el delito Te juro, mami, chula, es lo mejor que yo he visto Si es contigo salen bonitos los muchachitos Ahora tú estás más crecida Tú estás mucho más atrevida Tu amiga a mí me lo decía Que yo me arrepentiría Mala mía, mía, antes yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días Mala mía, 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 antes yo te conocía, mía, ahora que tú eres más mala Te quiero comer todos los días, días Ahora tú estás más crecida Tú no eres un crimen, cálleme Tú no eres un crimen, yo me arrepentiría Llegaron los blanquitos, yeah